Fin de semana de gatos negros para los equipos poblanos. La franja goleada y Lobos pierde de visitante. Le tendremos el color desde el Estadio Azul. Tigres y Xolos, los mandones de la liga. Pumas ya ganó. América ya perdió. León está hecho un gatito. Y La Volpe, el primer técnico cesado. Semana de Copa Libertadores, de Copa del Rey, Fecha FIFA y de Supertazón. Le tendremos la agenda para que no se pierda nada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos a Tribuna Deportes. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde, tarde de lunes, arrancando semana. Una semana, por cierto, que va a ser muy, muy interesante en materia deportiva. Ya lo fue el fin de semana y estaremos discutiendo, debatiendo y, por supuesto, llevándole todo el análisis de lo ocurrido este fin de semana. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida y también darle la bienvenida a quienes integran esta mesa del debate y de la polémica. Don Emilio Maurer, ¿cómo estás, señor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Ángel Bir, bienvenido. Gracias, Pablito. Buenas tardes, Emilio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Beto. Buenas tardes. Un placer, como siempre. Saludos a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás, Pablito? Gusto en saludarte, Emilio. Bienvenido, como siempre. Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Miguel también. Bueno, pues, va a haber cosas muy interesantes para platicar con todos ustedes. Sí, también le damos la bienvenida a nuestra compañera Ingrid Martínez, quien nos va a estar trayendo toda la información referente a las redes sociales. Ingrid, buenas tardes. Muy buenas tardes, y claro que sí, las actualizaciones de redes sociales. Bien, vámonos de inmediato con la pregunta del día para que participe con nosotros, 2-32-80-00, la cuenta de Twitter está apareciendo en pantalla. ¿Quién ganará la semifinal de la Copa del Rey Barcelona o Real Madrid? ¿Quién ganará la semifinal de la Copa del Rey? Ah, en la pregunta lleva la respuesta, obviamente Barcelona. ¿Usted cree que Barcelona? Pero por supuesto, vaya eso, ya es el pan nuestro de cada día. ¿Pan nuestro de cada día? Es una, es una, un partido repetido, 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 y la, desgraciadamente, la Liga Española, ese es el único partido realmente interesante, realmente que levanta ámpula, porque los demás es una barqueada terrible, ¿no? Pero está en el alambre, ¿no? Digo, son dos equipos muy grandes, muy poderosos. Es como cuando enfrentas al Manjú con el Arsenal, lo enfrentas en Italia, al Inter con el Milan, o digo, no quiero hacer comparaciones, pero en México también hay clásicos. Creo que en un clásico, por muy mal o muy bien que esté el otro equipo, todo puede pasar. Yo sí lo veo muy en el alambre y sí creo que es una gran revancha para el Real Madrid, pensando en que la Liga ha sido un desastre y en que ganando la Copa del Rey y todavía con posibilidades en la Champions, termina ganándole la carrera al Barcelona, ¿eh? Porque la verdad es que los tres trofeos son importantes. Es cierto que el Barça tiene la Liga en la bolsa, digo, yo creo que la tiene además ya con doble seguro y nadie se la va a quitar, pero en Champions, que yo creo que es el torneo más importante de los tres, y la Copa del Rey, que es un poco menor, como decía Emilio, fuera de ese duelo, los demás realmente no son atractivos. Yo sí veo una posibilidad, una gran oportunidad para que el Real Madrid tenga revancha y le gane al Barcelona. Si no es hora, ¿cuándo? Si ahorita no se preparan. Si no Mourinho hace algo al respecto, pues ¿cuándo lo va a hacer, no Beto? Lo que pasa es que también, yo este partido lo veo desde esta óptica, los 15 puntos de diferencia que hay entre uno y otro en la Liga, esos pasan a segundo término. Cuando los dos equipos se enfrentan en la cancha, son dos equipos que prácticamente pesan lo mismo, futbolísticamente, por jerarquía futbolística sobre los demás equipos, por planteles, por todos, son dos equipos sumamente parejos y que pueden ofrecer un gran partido. Ahora, creo que anímicamente va a llegar más tocado el Real Madrid que el conjunto del Barcelona. ¿Por qué no tienen a Iker Casillas? ¿Por qué no tienen a Marcelo? ¿Por qué no tienen a Pepe? ¿Por qué? ¿Quién más se me está olvidando por ahí? Hay dos suspendidos, está el caso de Cuentrao y el caso de Arveola. Está muy mal. Bueno, sí, también. Y bueno, y la otra, pero al final de cuentas también tiene una banca muy interesante en el Real Madrid. Sí, tiene una banca muy interesante, pero la otra es lo que va a pasar también por José Mourinho. José Mourinho es un director técnico que en esos momentos, quiera o no quiera, tiene una gran presión, porque la Liga la tienen prácticamente perdida. Tienen que ir por la Copa y tienen que ir por la Champions. Y el más mínimo descuido, el más mínimo error, le puede costar muy caro. Hay que tomar en consideración que el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey es en el Santiago Bernabéu. Si no define en su gran mayoría esa eliminatoria en su casa, la vuelta va a ser terrible también. Pero creo que al final de cuentas, al final de cuentas van a ser dos equipos que ya se conocen en demasía. Un Real Madrid que está comenzando a levantar también de como venía, está comenzando a repuntar. Un Barcelona que está recibiendo también más goles de los habituales que, por ejemplo, cuando jugaba con el sistema de Pep Guardiola. Ahora es cierto, hace más goles, pero también recibe un poco más. Y eso te puede provocar también... Muy parejera, pues. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, mira, si pierde el Barcelona no pasa nada. No, cómo no va a pasar nada. No pasa nada. Pierde el Barcelona, pierde un partido y no pasa nada. No, por un partido no pasa nada. En cambio, si pierde el Real Madrid, se viene una hecatomba para el Real Madrid. Es el mismo fracaso, hombre. Es el Mourinho que lo van a querer matar. A los del Real Madrid van a estar verdaderamente de luto. En cambio, si pierde el Barcelona... Aquí el fracaso solamente... Yo creo que la palabra fracaso la aplicarías después de que se jugaran los dos partidos. Claro, claro, claro. Si uno o otro queda eliminado, para ahí se va a hacer el fracaso. ¿Fracasa el Barcelona? Por supuesto. No, hombre, no. Es el mejor equipo del mundo. Es el mejor equipo del mundo. No, porque ¿sabes qué? Pierde un partido. Se suma. Yo te diré una cosa. El que pierda aquí fracasó en uno de los torneos más importantes. Los jugadores del Barcelona. El que juega pierde y gana. Sí, los jugadores del Barcelona... Los jugadores del Barcelona dicen... Oye, eres muy perspicaz, pero sí, la verdad es que... Muy perspicaz, ¿qué no estás queriendo decir? Es un partido que vale mucho. Es un enfrentamiento y un pique histórico muy grande. El que pierde este partido es un fracaso. Quizá no del tamaño de perder la Champions, por ejemplo, o de perder la Liga. No, esas ya son palabras mayores. Los que van por todo es un fracaso. Sí, definitivo. Y además hablamos de que el Barcelona, aquí lo hemos repetido mil veces, es el mejor equipo del mundo. Ah, hoy por hoy es el mejor equipo del mundo. Lo más importante también de este partido es no solamente el fútbol que pueden ofrecer ambos equipos. El plantel que cada uno tiene, sino otra vez el enfrentamiento directo... De los técnicos. De los técnicos y de dos jugadores... Oye, pero... Es que en la cancha... Es que Vilanova no tiene chingos. Oye, es que Vilanova no tiene chingos. Tengámosle respeto. Tengámosle respeto. Mourinho es un técnico que lo ha ganado todo. Es un genio. Es cierto. Vilanova no ha hecho nada. Y te voy a decir algo. No ha logrado nada. Y heredó un equipo... Oye, ¿y qué herencia? Oye, pero no lo lleva nada mal. Y en la Supercopa... Pero no lo lleva nada mal. Lo lleva, pero no ha ganado nada. No pudo con el Madrid. Atención de la inteligencia de dejar que sigan jugando igual. No, no comparen ahí. Ahí sí Mourinho lleva... Vamos por orden. La liga pasada, ¿quién la ganó? Real Madrid. La Supercopa, ¿quién la ganó? Real Madrid. Se la ganó el Barcelona, ¿eh? Porque el Barcelona llegaba como campeón de la Copa del Rey y el Madrid de Liga. Pero ¿qué me quieres decir? Y se la ganó. Es que se dice... No, ya es costumbre. ¿Cuál costumbre? ¿De qué hablamos? Sí, este año, este último año... Los dos últimos importantes. Los dos... ¿Ya se les olvidó 2011? No, no. ¿Qué rápido olvidan 2011? No, no. Por favor. Cuando el Barcelona... La gran diferencia. Barcelona ganó los seis títulos que peleó esa temporada. Los seis los ganó. Y estaba Mourinho en el Real Madrid. Sí, sí. Sí, con esos seis como que ya se le acercó como a veinte al Real Madrid. Nada le hace. Pero el año pasado... El año pasado el que dominó fue el Madrid, Beto. Actualmente el mejor equipo del mundo es el Real Madrid. Oh, perdón. El Barcelona. Te traiciona la... El Barcelona. El Barcelona. Y ahora sí que... Quedó grabado. Quedó grabado. Bueno, la pregunta era... ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿El Real Madrid va a ganar? Barcelona. Yo voy con Real Madrid. Barcelona. Va a estar muy interesante. Y la semifinal la gana Barcelona. También. ¿Cómo la semifinal? O sea, después de... Sí, sí. La llave de la semifinal la gana Barcelona. Bueno, yo pensaría que si ya se enfrentaron entre ellos... ¿De quién va a avanzar a la final? Sí, o sea, que gana la llave de la semifinal. O sea, que... Y la Copa del Rey la gana el Barcelona. Y la Europea también. Ahora veo cómo se sienten cuando yo hablo de la América. Se oyen muy soberbios, de veras. De verdad, se oyen bien soberbios. Se está comparando a la América. Se está comparando a la América. Se está comparando su soberbia de ustedes con la seguridad. O sea, perdiendo el respeto no solo al Madrid, sino al equipo que sigue en semifinales. Porque Beto dice, y el que ahí, ahí viene el Barcelona. Y luego también la otra. Bueno, es que la liga española es Real Madrid y Barcelona. Bueno, es un deporte y merece todo respeto. Y nada más, los demás no me merecen ninguno. No, está bien. Está bien, está bien. Los demás son remorcas, todas, todos los equipos. Los demás que se ven de Santos, de que juegan contra esos equipos. Mira nada más. Sí, la verdad. No, no, niño. De acuerdo contigo. Se les metió el diablo. No, bueno. Cinco cero, cinco uno, cuatro uno. Ahora vemos cuántos goles mete Messi. Mete cuatro. Esa pregunta va a estar mejor para el rato. El otro mete tres. No, no, bueno, ya. Esa pregunta va a estar mejor para el rato. Porque Ronaldo, con tantas lesiones, sigue siendo igual de bueno. Bueno, yo quisiera ver a Messi. No, yo no creo que sea malo. No, comenzando porque Messi ni se lesiona. Entonces es mejor que Ronaldo. Ah, sí, eso lo hace mejor. Claro. De quien se enferma más. Ah, sí, eso lo hace mejor. Eso lo hace mejor. Aquí nos quedamos peleando. No, no, no. No puedes comparar, eh. Qué equivocada. Messi y Ronaldo no lo puedes comparar. No, pero no me digas que le enfermo.